En el Chile de 1959, la gente caminaba a un ritmo pausado. Los jóvenes de la época comenzaban a usar sus primeros blue jeans y miraban con distancia lo que pasaba en el mundo. Ese que tenía conflictos armados, que soñaba con conquistar el espacio y llegar a la luna. Ese que presenciaba las primeras voces que buscaban terminar con la Guerra Fría. La Universidad de Chile, la más prestigiosa casa de estudios superiores, era dirigida por Juan Gómez Millas. Fue él quien alentó y se encargó de gestar junto a un grupo de tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería, con ansias de aprender y con el entusiasmo característico de la juventud, el desafío de crear con sus propias manos, el hito que daría inicio a la historia de la televisión en Chile. Nosotros, más allá del desarrollo técnico, que lo hicimos a cabalidad y que en eso fue nuestra contribución, nos movía otro propósito, que era el propósito de la universidad, porque la verdad es que la universidad nos dio los fondos para hacer la estación, pero con una concepción más amplia, que era transmitir cultura, crear una nueva industria y hacer que el desarrollo llevara a este medio a todos los chilenos. Muchas horas sin dormir, kilos de soldadura, ingenio y hasta algo de suerte, fueron los ingredientes de una aventura que terminaría convirtiéndose en la primera transmisión en vivo de la televisión chilena. Con una cámara creada por ellos mismos, un foco dirigido por el más alto del grupo y un logotipo pintado a mano, capturaron las primeras imágenes. Había tomado una fotografía de un árbol con flores, en el cual la puse adelante la cámara para ver si se reproducía eso y efectivamente se reprodujo tal cual y entonces fui afinando hasta que la imagen fotográfica, o sea, la fotografía se reproducía en la pantalla. Yo creo que lo hice por primera vez en Chile, incluso eso de generar una imagen para la televisión con una cámara hecha por mis propias manos. Desde aquella gran hazaña, Chilevisión ha estado presente en más de un cuarto de la historia republicana de nuestro país. Hemos sido testigos privilegiados de las grandes transformaciones de la sociedad chilena, llevadas a la pantalla por un equipo humano que se ha convertido en el gran capital y sello distintivo de nuestro canal. Chilevisión igual siempre ha marcado pautas en realidad y con pocos recursos se han hecho tantas cosas importantes, interesantes, me imagino que con mayores recursos la verdad es que vamos a llegar muy lejos, tengo muchas esperanzas de verdad. Yo creo que se puede soñar con una televisión diferente, o sea, de hecho ya yo creo que lo estamos haciendo, estamos haciendo cosas que antes no nos atrevíamos a hacer porque no podíamos hacer nada. Han sido más de 50 años de constante compromiso con las audiencias, lo que nos ha llevado a ser parte de uno de los conglomerados de comunicaciones y entretenimiento más relevantes en la escena mundial. Turner Broadcasting System, parte de la corporación Time Warner. Esta experiencia, esta capacidad de producir que tiene Chilevisión creemos que es un gran complemento para lo que hacemos en Turner, que no tenemos tanta experiencia en producir y por eso creemos que esta sede se va a prestar para ser el foco inicial de muchas de las producciones que haremos para América Latina. Este nuevo desafío lo enfrentaremos produciendo contenidos en un terreno de 50.000 metros cuadrados que albergó hasta la década de los 90 a la industria textil más importante de Sudamérica. Este espacio en general estaba asociado a ideas, a emprendimientos, a grupos de trabajadores. Ahora va a tener quizás esas mismas características pero planteada en una industria tan distinta como en la televisión. Creo que esa continuidad es bonita porque habla de que las ciudades cambian pero pueden cambiar también con algo de historia. Lo que nos corresponde hoy día es dar el salto de venirnos a un lugar que nos permita realizar más sueños aún y eso es Machaza. Un lugar que nos invita a crecer, que nos invita a tener la vista puesta con luces altas en el futuro. Hoy, desde nuestra nueva casa, les damos la bienvenida a la construcción del primer día del resto de nuestra historia.